hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal sonodeportemx y hoy hablaremos de alianza lima al ir de la liga uno más con 12 puntos que viene atravesando un buen momento y viene de dos partidos consecutivos de ganar en el cual por la jornada 4 de local ganó por la mínima diferencia de 1 a 0 con unión comercio con un autogol de tareca ranza a los 79 minutos no jugaron tan bien del todo pero se ganó y sumamos ya 3 y por la jornada 5 jugando de visita con comerciantes unidos y por un marcador de 1 a 3 con goles del mejor defensor de la liga peruana carlos zambrano a los 33 minutos y con un doblete del pirata hernán barcos a los 46 y 76 minutos de penal ahora por la jornada 6 alianza lima juega de local con adt sábado 10 de agosto a las 8 y 15 de la noche horario peruano en el estadio alejandro villanueva la victoria matute la caldera y para todos los hinchas ya salieron las entradas para el compromiso hasta hace unas tres horas que publicaron en su red oficial de club alianza lima indica que sur ya está agotado palco apuesta total también está agotado oriente estar 59 90 occidente silla 59 90 occidente lateral 99 90 occidente central 129.90 norte 29 90 y oriente con adis 39.90 vamos alianza que tenemos que llenar el estadio como todas las fechas y por fin alianza lima tiene nuevo técnico y es el técnico argentino mario soso que llegó a un acuerdo con los blanque azules para esta temporada tras la salida del colombiano alejandro restre y en otras noticias lo que se viene contando se viene diciendo en que que le falta a paolo guerrero para ser nuevo jugador de alianza lima paolo guerrero está cada vez más cerca de fichar por alianza lima y convertirse en el flamante refuerzo para la liga 1 2024 yo en mi opinión pienso que está bien que llegue paolo ya que nos falta gol a pesar de tener ya muchos delanteros con paolo va a ser un plus para todos los delanteros que están hoy porque sabe lo que puede dar paolo por su trayectoria y también su experiencia de jugar en europa nosotros los esperamos con los brazos abiertos al capitán de la selección peruana vamos paolo los comento en sus comentarios queda claro que el 9 de la selección peruana quiere terminar su exitosa carrera deportiva en alianza lima veremos que se dan en estas próximas horas y gracias amigos por ver este vídeo y si te gustó dale me gusta suscribiéndote y activando la campanita hasta un próximo vídeo muchas gracias